hola amigos como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso pastel de chocolate tipo americano si como lo oyen y lo mejor es que voy a estar súper acompañada de una personita que a ustedes les encanta pues sí vamos a ver si adivinan uno dos tres sí es chelsea adivinaron muy bien y como no iban a adivinar hola amiguitos gracias por invitarme barbie de nada chelsea tú sabes que tú siempre eres eres una invitada especial en mi casa comencemos bueno chicos ya tenemos listos los ingredientes y ya nos lavamos nuestras manos previamente porque antes de cocinar hay que lavarse las manitos bueno ahora les voy a mencionar los ingredientes sí me parece una excelente idea necesitarán dos tazas de harina una taza de azúcar media taza de cacao una taza de agua caliente dos huevos un chorrito de vainilla y media taza de aceite excelente chelsea vamos a partir los huevos uno dos muy bien ahora integremos el resto de los ingredientes y 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 ¡Gracias! Oye Barbie, están súper, súper deliciosas tus galletas. Me alegra que te hayan gustado, Chelsea. Oye Barbie, me gusta mucho el peinado que llevas hoy. Está súper, súper fashion. Gracias, Chelsea. Eres muy linda. Y si ustedes quieren ver cómo me peino, les voy a dejar un link acá en la esquina de 7 ideas diferentes de peinados para Barbie. ¡Barbie, Barbie! ¡Llevo la torta! Sí, tienes razón, Chelsea. Vamos a ver cómo va el pastel. Sí, ya está listo. Y ahora a rellenar. Ahora lo enrollamos y le ponemos otros toquecitos más. ¡Y listo! ¡Mmm! ¡Guau! Y ahora a probarlo. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Está riquísimo! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Dar like. Y dejar comentarios. Yo siendo ustedes, me suscribo ahora mismo. Bye, bye. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.